Pedro Sánchez ha recibido la peor noticia que le podía transmitir. Salvador Illa, no hay avance, tenemos que prepararnos para la repetición electoral en Cataluña. Illa va preparando a los suyos y ha avisado al sátrapa de Moncloa para que planifique su agenda, que está marcada por Cataluña. La repetición en esa comunidad está cada vez más vinculada por los propios socialistas. A un adelanto de las generales, Sánchez quiere evitar que Pugdemont pudiera sorprenderle con una moción de censura y confía que el impulso de Cataluña, último feudo socialista de España, le aporte los escaños suficientes para no tener la actual precariedad, haciendo coincidir un adelanto de las generales con la repetición de las catalanas. Bienvenidos amigos a este nuevo periscopio en el que, como siempre, os animamos a suscribiros al canal. Queremos crecer para tener cada día más fuerza en la oposición ante esta locura bolivariana que se ha puesto en marcha con Sánchez en el poder. Os animamos igualmente a dar like si os gusta el vídeo. El enorme problema que tienen los socialistas de Moncloa ante la repetición electoral en Cataluña es que, aun en el caso de que Sánchez quisiera agarrarse al poder, además de la espada de Damocles de Pugdemont, tendrían que despedirse otro año más, otro ejercicio más, de los presupuestos. Es decir, la repetición electoral en Cataluña sería el domingo 13 de octubre y Sánchez tendría que despedirse también de los presupuestos para 2025 que está preparando María Jesús Montero y va a ser imposible obtener, en plena fase electoral, el apoyo de Esquerra Republicana y también de Junts para aprobar esos presupuestos. Por eso, cada día está más extendida la idea de que coincidirán el mismo día, 13 de octubre, ambos comicios catalanas y generales. De hecho, Feijó ya lo adelantó hace unos días a los suyos que se fueran preparando, les dijo. El presidente del Parlamento, Josep Rull, no le permitirá a Salvador Illa acudir a un debate de investidura si no acredita en una próxima ronda de contactos tener los 68 apoyos amarrados, dice este sábado OK Diario, algo, amigos, que en el PSC reconocen que será prácticamente imposible. En el Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno, también asumen ya que la posibilidad de una repetición electoral en Cataluña es la que gana más enteros a día de hoy. Apuntad, amigos, esta fecha clave, el 13 de octubre.